El ejercicio siempre es fuente de salud y eso se nota por dentro, se nota por fuera, en la piel y hasta en el cabello, porque todo está conectado dentro del organismo. Pero en verano hay que tener más cuidado porque la piel como el cabello sufren más con el calor del sol. Se pueden dañar y mucho si no nos cuidamos, como nos van a enseñar la dermatóloga Ana Molina y la profe de nutrición Beatriz Robles, porque la piel es como la tierra del jardín y los cabellos son como las plantas que sufren mucho más en verano, Ana. Qué buen símil has hecho, Paula, me encanta porque efectivamente los dermatólogos seríamos como los encargados de cuidar la salud de esa tierra, es decir, la piel. Y dentro de la dermatología tenemos a los tricólogos que son los especialistas en cuidar de esas plantas que nacen de la tierra, es decir, nuestro cabello. Y como muy bien decías, ahora llega el verano e igual que el sol y el calor dañan las plantas y la tierra, lo mismo sucede con nuestro pelo, que el sol daña la queratina y daña la melanina. Por eso esas mechas surferas que nos salen a todos a final de verano no es más que un pelo decolorado y un pelo dañado, es decir, menos saludable. Pero tú eres hortelana o eres dermatóloga, porque vamos, ni que los pelos fueran puerros. Bueno, pues es que este puerro me viene que ni al pelo para explicar las partes de nuestro cabello, porque fíjate, es muy similar. Por un lado tiene estas hojas verdes que crecen por encima de la tierra, que serían el equivalente a nuestra fibra capilar o tallo piloso, que está formado por células muertas cargadas de queratina, que por eso hace que lo podamos cortar sin que nos duela. El puerro tampoco le duele. Y debajo de la tierra el puerro tiene este bulbo blanco y alargado con las raíces a través de las cuales le llegan los nutrientes. Por lo mismo nuestro cabello, que tiene un bulbo piloso, donde están las células madre que forman el cabello y unos capilares, unos vasos sanguíneos a través de las cuales le llegan los nutrientes. ¡Qué curioso! Oye, Bea, y para tener ese huerto del cabello bien abonado, como decía Ana, no me digas que tenemos que alimentarnos a base de puerro. Pues sí te lo digo y no te estoy tomando el pelo, Paula. Para tener una buena dieta, una buena salud, una buena salud capilar, una buena salud general, tenemos que comer frutas y verduras a diario. Y el puerro es un maravilloso ejemplo. Una verdura liliacea, una hortaliza de bulbo, como las cebollas, las cebolletas, los ajos, el propio puerro, que nos aportan nutrientes muy interesantes para la salud de nuestro cabello. Vitamina A, vitamina C, fósforo, antioxidantes. ¿Quiere decir esto que si comemos mucho puerro nos va a crecer mucho el pelo? Pues no. Esto no es así. Pero te garantizo que si no comes verduras, frutas, hortalizas a diario, sí que se te va a caer el pelo. Así que una buena dieta empieza por consumir frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales, integrales, semillas, grasas de buena calidad, como el aceite de oliva. ¿Y por qué aún llevando una buena alimentación se nos sigue cayendo el pelo? Porque es que a mí se me cae un montón. Ana. Bueno, no será para tirarse los pelos que yo te veo un pelazo, Paula. Pero es cierto que los seres humanos somos animales. Igual que si tenéis alguna mascota en casa, habréis notado que tienen la casa llena de pelo, lo mismo sucede con nosotros, que vamos a perder unos 100 cabellos al día de medio. Esto es algo normal y además, si por ejemplo tenemos el pelo como Beatriz, largo y oscuro, lo vamos a notar mucho más. Yo de hecho, cuando todos los días quito ese pelo del cepillo, en el fondo me alegro y doy las gracias. Digo, esto significa que estoy viva y mi pelo se está renovando. Otra cosa muy diferente es que esa caída sea muy, muy, muy llamativa o que nuestro pelo se ponga muy fino. En ese caso sí que es interesante consultar con un dermatólogo porque puede que tengamos lo que se llama una alopecia carencial. Es decir, una alopecia por falta de vitaminas como el ácido fólico, la vitamina B12, etc. O falta de minerales, que en este caso es muy frecuente la alopecia por falta de hierro, lo que llamamos alopecia ferropénica, por esas menstruaciones que suceden en mujeres en edad fértil y que nos hacen perder cabello cuando falta hierro. Es que en nuestro contexto y en personas sanas esos déficits se dan porque ponemos poco alimento en el plato. Por ejemplo, cuando seguimos una dieta con una restricción calórica importante, la típica dieta hipocalórica, ahora que llega el verano, la operación bikini. No es nada saludable. O cuando tenemos incrementados nuestros requerimientos, por ejemplo en el embarazo o personas que hacen mucho ejercicio físico y no cubren este requerimiento aumentado de energía y nutrientes. En esos casos sí que puede haber un déficit de algunos nutrientes que son esenciales para la salud de nuestro cabello. De cobre, de hierro, de vitamina B12, de biotina. ¿Cómo arreglamos esto? Pues empezando por el supermercado una buena compra, una compra en la que incluimos alimentos vegetales como este puerro del que hablamos y tantos otros, alimentos de origen animal saludables y nutritivos como los huevos, la leche y los lácteos poco procesados, carnes magras, pescado blanco, pescado azul también, mejor de pequeño tamaño, evitando los tamaños grandes como el atún rojo o el pez espada, porque sabemos que en esos pescados azules de gran tamaño hay un contenido en mercurio elevado. Este contenido en mercurio, cuando nos exponemos a esta ingesta a lo largo de mucho tiempo, de pequeñas cantidades, vemos que uno de los síntomas es también que perdemos cabello. No es el síntoma más importante, desde luego, pero sí que es una señal de que tenemos que seguir esas recomendaciones de consumo, evitar este tipo de pescados grandes en mujeres embarazadas, mujeres en lactancia y niños menores de 10 años, el resto de la población alternar estos pescados grandes con pescados pequeños, alternar pescados blancos y pescados azules. Lo mejor en salud, como siempre decimos, es prevenir. Pero, ¿qué pasa si el pelo se cae? Todos esos productos anticaída que prometen incluso que el pelo va a volver a salir, que se venden, pues muchos en farmacias. ¿Funcionan o no funcionan? Ana. Pues no me voy a cortar ni un pelo en decirte que la mayoría de lociones, suplementos que se venden sin receta para hacer que nos crezca más pelo, nos sirven para mucho. Al final, la mayoría de productos de este tipo lo que van a conseguir, como mucho, es mejorar las cualidades cosméticas de nuestro cabello, es decir, que se vea más suave, más liso o incluso que tenga más volumen, que es el mecanismo que utilizan estas lociones o estos champús anticaída, que no hacen que nos crezca más cabello, pero sí que llevan sustancias voluminizadoras que... Que hacen que lo parezca. Eso, hacen ese efecto óptico. Si realmente tenemos una caída del cabello, una alopecia y queremos un tratamiento eficaz, tenemos que consultar con nuestro dermatólogo. Y yo, como Ana, no me voy a cortar un pelo hablándote de esos alimentos, complementos alimenticios, que usan reclamos como cuida de tu cabello, ayuda a mantener el cabello en condiciones normales y también te diré que no son útiles. Legalmente pueden llevar ese tipo de menciones porque contienen una determinada cantidad de algunos nutrientes, de biotina, de cobre, de selenio, de zinc, pero ya está. Es que hay muchos alimentos corrientes que tenemos al alcance de nuestra mano que ya tienen esos nutrientes. Fíjate, con tan solo 12 gramos de almendras conseguimos la biotina suficiente para poder hacer ese reclamo y las almendras no nos cuentan nada. Lo mismo nos pasaría con tan solo 18 gramos de arroz, que tienen cobre suficiente, el arroz integral, para hacer ese reclamo. O 10 gramos de atún, con 10 gramos de atún conseguimos el selenio suficiente. Tipas de calabaza, 20 gramos y ya tenemos el zinc. Y una vez que cubrimos con alimentos estos requerimientos, por mucho que aumentemos esos nutrientes, no vamos a tener mejor el pelo. Así que, en definitiva, esos complementos y esos alimentos no son necesarios. La mejor receta para la salud y la belleza. Muchísimas gracias, Ana y Beatriz. Muchas gracias, Paula.